Eche, semana a semana no faltan a la cita con la estupidez, pero ajá, de nuevo le tocó el turno a una experta en torcer la realidad y en salir con cada rebuznada más grande que la anterior. La ministra del interior, Alicia Arango, quien de la manera más natural y saliéndole de su alma en pena uribista, dijo que todo bien, que dejáramos el escándalo y la protesta, que silencio seguramente. Porque al fin y al cabo matan más gente para robarle el celular que a los líderes populares. No jodas, esto sí es el cólmodo de la desfachatez de la mala leche. Entendiendo que lo dicho por la ministra, además de revelar su ausencia total de ética y de compasión, es de una torpeza cataclísmica, la cosa sí revela lo peor del régimen. No sólo el negacionismo de lo que ocurrió y lo que está pasando, sino la burla a los derechos humanos al convertir en burdo y repugnante sarcasmo el horror del asesinato de los líderes. Una bofetada a las víctimas, un intento de borrar lo que está pasando. Y no sólo lo dijo, sino que lo reiteró posteriormente. O sea, entre más piensa, más torpe o más perversa. Lo dicho por la ministra muestran la inmoralidad y la falencia ética y la capacidad de soltar cortinas de humo con tal de adornar un plato podrido con falsedades. La mezcla de burrada y mala fe parece ser escuela dentro del uribismo. Lo bueno es que la gente los tiene pillados y no les come de nada. Declaraciones y actos para toda costa mentir, ocultar o farsear la realidad y la historia. En la dinámica uribista no sólo de posverdades y creación de mentiras de hacker y bodegas, sino el intento de manipulación directa de la información para engañar, para intentar ocultar las cifras, lo innegable. Una escuela perversa, donde no sólo se han formado buenos muchachos, sino buenos alumnos en el arte del engaño. Una escuela donde meter la pata y falsificar todo tiene un valor moral. A la fija la otra semana, nueva metida de pata. Café picante.